¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y aquí estamos en una nueva historia después de terminar con la unidad de Brave, con Mérida y su familia. Y vamos a empezar la historia de Blancanieves, que es una princesa que pasa muy desapercibida, está muy infravalorada, no le gusta a la gente, yo no sé por qué. A mí siempre ella me ha parecido como diferente a las demás, porque tiene su pelito corto y la veo como diferente, no sé. Y vamos a conocerla un poco mejor, bueno, aquí la estáis viendo, este es el traje que lleva en la película, que es igual, o sea, es clavado. Vamos a verla de cara, tiene los ojos de un color súper bonito, me encanta ese color así como marrón claro, además le siento súper bien. Es que la veo es como súper guapa y los rangos que le he puesto son infantil, no porque sea infantil en sí, sino porque ella en la película es bastante joven, si no recuerdo mal. Es gastrónoma porque ella cocina muy bien para todos los enanitos y es alegre, porque sí, y ya está. Y os voy a enseñar un poco los atuendos que le he puesto, bueno, el de diario ya lo habéis visto, luego está el de formal, yo no recuerdo exactamente en qué momento de la película lleva este traje. Pero bueno, se lo he colocado en formal, de deporte, tiene una sudadera con ella misma que es súper graciosa. Y de fiesta tiene su propio traje, versión corta y está monísima, o sea, es que mirarla, es que me encanta, es de las princesas que más me gustan, ¿eh? Como me han quedado. Bueno, sabéis que ella vive con los siete enanitos, pero sabéis que en los seis no puedo hacer enanitos de ninguna de las maneras. Entonces lo que he pensado es que por circunstancias de la vida, ella tiene siete hijos. No me preguntéis quién es el padre, pero ella tiene sus siete hijos. Entonces vamos a conocerlos mejor, o sea, la pobre tiene ya la cabeza loca, está fatal de lo suyo, porque imagínate siete niños en tu casa todos los días. O sea, te vuelven loco, eso vuelve loco cualquiera. Encima vamos a conocerlos, tenemos a Dormilón, que va en pijama, ponte tu ropa normal, por favor. Que yo creo que si se llama Dormilón no hace falta que os dé más explicaciones. Luego tenemos a Feliz, que le he intentado dar un estilo así con colores más alegres y todo eso. El pelo me fascina, o sea, es chulísimo. Luego está Tímido, que es este, van todos en pijama, yo no sé qué está pasando. Luego está Gruñón, que le he puesto así de rojo, ¿por qué? Pues porque el enfado, o sea, la ira y todo eso se asocia siempre al color rojo, así que aquí está. Luego está Mocoso, que es porque se ponía siempre enfermo. Este es Sabio, que es el más listo de todos los niños de la vida. Y por último, ¿sabéis que hay un enanito que se llama Mudito? Que a mí siempre me encantó. Pero en este juego no puedo hacer que un Sim sea mudo. Entonces lo que he pensado es que en vez de que el niño sea diferente por ser mudo, que eso no tengo manera de hacerlo. Que sea diferente por ser niña. Y esta es Mudita, que es la única niña de la familia que va en braguitas, porque ella es así. Y aquí la tenemos, mirad qué bonísima de la vida. O sea, mirad esto, es guapísima. Mirad la cara, mirad las pequitas, o sea, es que guapa, guapa, ¿eh? Se parece mucho a su madre, pero ella tiene los ojos azules. Tiene su cestita y todo, yo no sé qué... ¿Eso qué es? ¿Es un perro? El perro está un poco tieso, lo mismo ya si hay un perro disecado. No sé qué decirte. En fin, esta es esta unidad, me voy a volver loca, me recuerda al reto de los 100 bebés. Todavía en los Sims 4 no habíamos jugado con ninguna unidad, con la unidad completa, o sea, 8 Sims. Y me voy a volver loca, o sea, no sé qué voy a hacer, voy a querer tirar por la ventana ya mismo. En fin, os voy a enseñar su casa, la casa que les he colocado, así que vamos al juego. Bueno, esta es la casa, es igual a la de la película, o al menos como yo la recuerdo, sobre todo el exterior y todo eso, que ella vive así como en un bosque escondido. Y vamos a ver la casa por dentro. Bueno, este es el cuarto de los niños, que están aquí durmiendo casi todos. Sabéis que los 7 nanitos dormían juntos, por eso están así las camas. Y en la planta de abajo tenemos el comedor, y es que es todo monísimo, es que lo recuerdo igual. O sea, esta casa me gusta un montón. Y aquí está el cuarto de Blancanieves, porque claro, ¿dónde va a dormir? Si no, no va a dormir en el suelo, tendrá que tener su habitación. Aquí un cuarto de baño, madre niña, un cuarto de baño para 8 Sims. ¡Ojo, cuidado! Y por último, bueno, aquí está Blancanieves, y hay un niño durmiendo en mi cama. Empezamos bien. Bueno, esta es la casa, yo creo que es súper bonita en realidad, ¿eh? Es como súper de la naturaleza todo. En fin, me esperará que sea de día, porque son las 12.50. Vaya el momento para venir a conoceros, ¿no? Podría haberme venido a una hora más prudencial. Vamos a despertar a este niño, porque es mi cama, ¿vale, niño? O sea, tú vete a tu cama. Gracias. Bueno, vamos a ir viendo qué ha hecho Blancanieves en todo este tiempo que no la hemos manejado. No tiene trabajo, como aquí estamos viendo. Vamos a ver sus relaciones. Oye, conoce a un montón de gente. Bueno, claro, conoce a todos sus hijos. Luego conoce a Fergus, con el que tiene rollo. Sí, 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 con Fergus. Con este señor, esta chica tan mona, tiene rollo. Yo no quiero saber nada. ¿Y con una suscriptora? Ah, eso está muy bien. Que te relaciones con mis suscriptores Blancanieves. Me parece muy bien. Niños, ¡mira la madre de Mérida! La madre de Mérida ya vuelve a hacer de las suyas. Ya vuelve a pasearse por ahí, corriendo a altas horas de la madrugada. Ya está. Así que, ¿cómo se nota? Que ya no la estamos manejando. Aunque, bueno, cuando la estábamos manejando, ¿os acordáis que también se presentaba en los sitios? Yo qué sé. Muy raro todo. Bueno, niños. Iros a dormir y dejar de dar por saco. Gracias. ¿Qué es esto? Hay aquí... No pueden dormir porque hay dos monstruos del armario. O sea, dos monstruos del armario. ¿Me explicas? O sea, porque hay tantos. Uno, vale, lo puedo entender. En plan, hola, ¿qué tal, monstruo? Bienvenido. Pero dos monstruos es un poco pasarse. Yo creo que no me merezco esto, ¿no? Madre de Dios. ¿Y qué hago? Eso tiene que ir Blancanieves a poner orden, ¿no? Rociar con aerosol antimonstruos. Y este también, ¿no? Por aquí viene este. Espero que no vengas a verme porque yo no quiero saber nada de ti. O sea, Blancanieves se merece algo mejor que tú, ¿vale? Niño pesado. Hasta luego. A ver, Blancanieves, ¿qué haces? ¿Qué está haciendo? Están aquí todos mirando súper asustados. Pero si ya no está el monstruo. Ah, claro, que yo no lo veo, ¿no? Ya no está. Ahora tienes que echarle a este, ¿no? Madre mía, todos los niños. Mira, ¿este qué hace? Se ha sentado. ¿Qué hace? Y ahora se asusta. A ver, niños. ¡Niños! Calmaos un poco, ¿vale? Que Blancanieves, vuestra madre, va a poner orden en esta situación. Ala, ya está. Todos a dormir, pero ya, ¿eh? Madre mía, qué locura con tanto niño. ¿En qué momento de mi vida he tenido esta idea? Blancanieves, vete a dormir y tus hijos que se apañen. Bueno, pues nada. A ver, los niños no se quieren dormir. Están por aquí todos dando vueltas. ¿Y vosotros qué hacéis? Están aquí hablando, pero ¿por qué no dormís? Madre mía, la vida. ¿Os tengo que decir yo todo? Es que creo que no se pueden dormir. Mirad lo que me sale. ¿Ves? Dormilón tiene demasiado miedo para dormir en una cama ahora mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Cuándo se te pasa el miedo? Ah, mira, aquí se le va a pasar. ¿Qué ha sido ese ruido todo el enterrador? ¿Hay algo debajo de la cama? Sí, ya lo he quitado. ¿Por qué no os podéis dormir, maldita sea? Madre mía, vaya fiesta tienen los niños. No han dormido en toda la noche. A ver, niña, ¿no tenéis colegio y esas cosas? Digo yo, ¿eh? Estudiante de colegio dentro de tres días. ¿Y por qué hoy no si es viernes? Dentro de tres días, ¿sabes? Madre mía, mis hijos no van al colegio ni nada. Les voy a hacer un desayuno que van a querer morirse. No tengo nevera, ¿verdad? No tengo, maldita nevera. ¿Y qué hago? No puedo cocinar nada, ¿sí? Bueno, nada, voy a colocarles una nevera. Porque, a ver, a lo mejor sí tengo y no la estoy viendo. No, vale, muy bien. No tenemos nevera, ¿vale? O sea, nos vamos a morir de hambre. Eso está muy correcto. A ver, ¿qué les vamos a cocinar a los niños esto? Por cierto, han actualizado el juego. Y han puesto cosas sobre el Día de los Muertos de México. O sea, que me parece súper bien. Pero no puedo hacerlo. Mira, sí, pan de muerto. A ver, voy a cocinar esto. Pan de muerto. O sea, pan de muerto. Que han matado a un muerto. O sea, que han matado a un muerto. Que han matado a una persona. Y las vamos a cocinar, ¿no? O sea, canibalismo puro esto es. Ok, yo no entiendo. Bueno, han puesto también muebles y eso. A ver, voy a verlos en un momento. A ver, han puesto varias cosas. Pero lo más interesante es esto. ¿Qué leches es esto? Da maldito miedo. ¿Sabéis lo que parece? Parece que se ha muerto mi abuela. Y la hemos dejado aquí disecada. O también parece una guiri que se ha ido a Hawái y se han olvidado de recogerla y se ha quedado ahí la pobre. Se ha quedado un poco esquelética. Madre mía. Lo voy a dejar ahí porque me da la gana. Ya está. Estamos así de locas. Bueno, por aquí hay gente paseando. La madre de Mérida otra vez. O sea, qué pesada. Ya empezamos. Ya empezamos madre de Mérida. O sea, no has aprendido nada de este tiempo que te he estado manejando. Se ve que no. Se ve que no. Bueno, ojo cuidado que Blanca Nieves quiere hacer algo romántico. Mis Sims quieren todo el rato tema que te quemas. Yo no me explico. Pues no sé con quién. Tendría. Es que claro, tenía pensado irme por ahí ahora que se van al colegio. Pero es que no tienen colegio hoy. Pues sabéis lo que os digo que nos vamos a ir al parque a ver a quién vemos. Yo me voy con mis niños al parque. Así que porque tenemos el día libre. Ya está. Ahora me voy a algún parque chulo. Yo no sé a dónde me iré. Pero allá vamos. Vale, como estamos viendo aquí. Todos mis hijos están pensando en filetes porque están muertos de hambre a los pobres niños. Y me he ido a la heladería. A ver quién hay por aquí. Aquí tenemos a... Mira qué cara de asco. Está mirando Mérida a su padre. Madre mía. O sea, Melody, perdón. Ya es que le llamo Mérida a todo el mundo. Bueno, aquí están esta familia. Y Ariel va con su traje de novia. Porque sí, ¿no? Dice, yo me voy a comprar un traje de novia para usarlo solo una vez en mi vida. No, yo lo uso para todo ya. Y aquí tenemos a la familia de Aurora que siempre vienen con una hija, nada más. La otra hija yo no sé dónde está. Qué cara tiene esta, ¿no? Mira. Está diciendo, madre mía, qué caro es todo. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Yo ya por cotillear y todo eso. Esta tiene que pelazo me lleva, ¿no? Esta es la hermana... Es camarera. La hermana de Ariel, de hecho. Y esta del pelo tan rojo y bonito. Esta es una suscriptora, me parece. Efectivamente es una suscriptora. Ah, pues muy bien todo. Bueno, dame mesa. No sé dónde me vas a dar mesa porque venimos aquí ocho personas. O sea, te voy a ocupar todo en serio porque este sitio no es que sea muy grande encima. ¿Otro libro en el suelo? ¿Qué manía tiene esta gente con dejar los libros por el suelo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué me quiere decir el juego poniéndome libros por todos lados? Hola, Cenicienta. ¿Qué tal? Yo bien. Bueno, a ver dónde nos sentamos. ¿A quién nos estamos sentando? Me voy a sentar con Feliz, Dormilón y Gruñón. Y los otros niños en otra mesa, ¿vale? Porque no hay sitio. Lo siento, señor príncipe, pero no hay sitio para ti. Mira, Luis, se pone a bailar. ¿Y ese baile de gratis? Madre mía. Estoy oyendo un teléfono. Ah, han llamado a este. Me creía que me estaban llamando a mí. Vaya rollo. Bueno, ¿dónde va? Ah, que va a hacer pipí. Vale, pues avísame o algo, ¿no? ¿Qué leches es esto que hay en el suelo? O sea, parece vómito de dinosaurio. ¡Qué asco! Madre mía. Bueno, a ver. ¿A quién? ¿Quién me atiende? Tú, niña. Atiéndeme, ¿no? ¿Qué está pasando? Restaurante. Pedir para la mesa. Yo pido, por favor, atiéndame. Que tengo aquí ocho niños muertos de hambre. Y lo mismo te empiezan a comer a ti. Te dan un bocado en la pierna y te comen. A ver. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir helado, ¿no? Estamos en una heladería. Yo qué sé. Les voy a pedir a todos el mismo, ¿vale? Yo no mando con tonterías. Les vamos a pedir... Un así rico, ¿no? De chocolate. Chocolate. Les gusta a todos los niños. ¡Qué asco de sitio! O sea, ¿qué es eso? Madre mía. O sea, está esto lleno de caca. Niña, a ver si limpiamos un poco. Madre mía. Todos los niños se están levantando por ahí. Es que, claro. Tienen aquí a unos niños muertos de hambre. Pues míralos. Levantándose por ahí. Estas se han metido en la cocina. Y le da igual todo. Le da igual la vida. Mire, por aquí viene la hija de Blancanieves. ¿Cuánto tiempo sin verla, verdad? Madre mía. Yo ni me acordaba de ella. ¿Qué cosas? Fue la primera unidad con la que jugamos. O sea... Y ya está ahí. La niña le cambió el peinado. O sea, que está un poco diferente a como la hija. Pero me acuerdo que era súper guapa. ¿Os acordáis? ¡Eh! Ya nos han traído los helados. Venga. Todo el mundo a comer. Como si no hubiera un mañana. Que nos vamos al parque a echar el día. Que tenemos que buscar un padre. Para todos vosotros. Porque ya me dirás tú. Como mago yo cargo de siete niños locos de la cabeza. Yo no sé. Madre mía. Viene hoy todo el mundo. Mira la bella de la bella y la bestia también. Qué alegría, ¿no? Y viene con su hijo. Que el hijo va a tirar la basura, ¿vale? Ah, no. Ha sacado la basura para dejarla en el suelo. Él es así. Oye. ¿Qué te crees? ¿Listo o qué? Madre mía. Mira qué cara tiene de odio máximo. Tiene todo el mundo una cara de odio que yo no me explico. La madre de Mérida está aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? Dice que asco. Por Dios. Basura. Recógele a tú, niña. Ay, Dios mío. La madre de Mérida está en todos lados, ¿eh? En serio. Vale, ya estoy en el parque. Hola, ¿qué tal? A todo el mundo. ¿Qué tal? Mira, voy a estar maléfica. Bueno, tenemos que encontrarnos algún novio que me ayude con los niños. A ver. Yo no sería quien... Mira, estoy leyendo el libro. Tú eres el que deja los libros por ahí tirados luego, ¿no? Porque si no, ya me dirás. A ver, que yo no me inspira mucha confianza. Porque ahí me viene una chica. Si yo fuera chico, ¿no? Me viene una chica y me dice... Hola, ¿qué tal? Quiero rollo contigo, pero que sepas que tengo siete hijos. Pues la mando un poco a que se vaya a paseo, ¿no? Pero eso yo... A ver, ¿este le ha gustado? Niña, se ha puesto a jugar al ajedrez ella sola. A ver, el jardinero. Bueno, el jardinero. A lo mejor tenemos un rollete con él, ¿no? No es feo, el hombre. Míralo. Se ha puesto, ¿no? Este me va a presentar. Es decir, niño, Víctor. Preguntar sobre soltería. Ya está, tal cual. Lo primero que le digo... Hola, ¿qué tal? ¿Estás soltero? Y ya está. Esa es la mejor pregunta de la vida. ¿Estás soltero? El jardinero está soltero, ¿vale? O sea, cuidado, se llama Víctor. ¿Qué le digo? Le voy a hablar de intereses y todo eso. Oye. A lo mejor nos ayuda un sueldo de jardinero. Mal no nos viene. Yo me conformo. Ojo, cuidado, que tengo ya barrita rosa con el jardinero. O sea, el jardinero está desesperado por encontrar una mujer. Porque me lo ha aceptado todo a la primera. Madre mía, el jardinero. Madre mía, que mal me va el juego. Claro, con tantos sim. Esto es una locurilla. Mira, mira, me están dando besos y de todo. Este se quiere aprovechar de ti. Yo no me fiaba de él, ¿eh? Blanca, tú sabrás. O sea, Blanqui, este te espera confianza. Es que vamos, no lo has dicho casi ni cómo te llamas. Y ya quiere hacer ñiqui ñiqui contigo. Pues no sé qué decirte. A ver. Ah, no. Queremos hacer ñiqui ñiqui nosotras. Hacer ñiqui ñiqui con alguien. Dar primer beso ya. Pero, ¿qué está pasando? Qué rápido todo, ¿no? Bueno, pues nada. Primer beso. Oye, ya está. Mira, otra vez. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha teletransportado la gente. Primer beso. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Madre mía. El jardinero este a lo mejor es un asesino. ¿En serio me quiere? Me está aquí conquistando para luego matarme. No sé. Muy raro todo, ¿verdad? Madre de Dios. Bueno, pues nada. ¿Te vienes a mi casa a hacer ñiqui ñiqui? Es que en mi casa yo no iría porque tengo siete hijos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde va? Se ha ido. Se ha ido el jardinero. Claro. Está mirado para acá. Ha dicho, esta tiene siete hijos. ¡Socorro! Y se ha ido. Hombre, lo entiendo, ¿vale? La verdad es que lo entiendo. Aquí hay un montón de gente y me parece muy correcto. Madre mía, qué cara. Mira qué cara. Tiene cara de... Yo qué sé. Madre mía, tiene cara de... Mira, mira, mira. Da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Bueno, aquí está la madre de Mérida. ¿Cómo no? Está la madre de Mérida otra vez. Este es su amante. Este es el amante de la madre de Mérida. El Ramón. ¡Se va enfadada! ¿Por qué se va enfadada? Yo no quiero saber qué está pasando aquí. Gracias. Madre mía, ha dejado el maldito jardinero aquí a la pobre Blancanieves. ¡Tocoqueta! O sea, me podría haber hecho ñiqui ñiqui o algo, ¿no? Vaya situación. ¿Ese quién es? ¡Ese quién es! Quiero conocerlo. A ver. Ese señor. ¿Quién es? Ese señor del mono amarillo. ¡Fergus! Últimamente no dejo de pensar en ti. ¿Te apetece tener una cita e ir a cenar a Medieval Dying Out? ¿Voy? ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? Yo voy, ¿eh? Venga, vamos para allá. Ya está. Los niños que se vayan a casa a dormir. Diréis. Ay, no. ¿Cómo se van a dormir? Son las 6 de la tarde. Pues cosas de la vida. Hala. Yo me voy con el Fergus. Porque el Fergus, aunque se haya reconciliado con la familia, sigue queriendo rollo con nosotras. Aquí lo tenemos. O sea que yo me dejo hacer. Así que nos vamos para allá. Vale, aquí estamos. Y ojo, cuidado que Mérida está coqueta y ha sacado sus mejores galas. Hola, ¿qué tal? A todo el mundo. ¿Tú quién eres? ¿Esta quién es? Ah, esta es la de Toy Story. Muy correcto. La familia está todo el rato cenando en el restaurante. Os vais a quedar pobres. Vais a engordar 50 kilos cada uno. Bueno, ¿esto qué es? Esta es de Pesadilla antes de Navidad. Ah, pues me inspira mucha confianza que una especie de cosa rara, o sea, es una muñeca, yo qué sé, yo qué sé qué es, me haga la comida. Eso me encanta. Bueno, me voy a pedir mesa. Gracias a todo el mundo por aceptarme, que me pida la mesa, ¿vale? Ahí viene otra vez Ariel la Sirenita. Y yo no sé qué les pasa a esta gente. Claro, son príncipes y princesas. Están aquí derrochando. Bueno, vamos a pedir mesa porque aquí mando yo la madre de Mérida con una especie de señora rara que nunca hemos visto. Isabel Ortiz. Yo ya me voy de la vida. La hemos visto cuatro veces en un capítulo. Cuatro. ¿Me explicas? Me acabo de sentar en la mesa y ya estoy muy coqueta. Pues madre mía. Mira, están ahí ligando ya. Ay, Dios mío. Yo no sé qué le pasa a Blanca Nieves con ese señor. Si es horrible. ¿Qué podría ser tu tatarabuelo, niña? Madre mía. Es la típica que le gustan los maduritos, ¿no? Porque yo no entiendo. Y los hombres casados y todo. Bueno, ¿quién es el camarero? Aquí no me está atendiendo nadie y me parece muy mal. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Este señor es muy raro. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bueno, ¿qué hace? ¿Que prende fuego a la cocina, niño? Madre mía. Bueno, quiero que me deis algo de comer, ¿no? Para eso he venido. O sea, la madre de Mérida. ¡Uy! ¡Que nos va a pillar! ¡Que nos pilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos pilla! ¡Que estamos con su marido cenando! ¡Ay! ¡Que estamos aquí con su marido cenando! ¿No nos ha visto? Yo no sé ni cómo. ¡Ay, por favor! Bueno, niño, atiéndeme. Presentación coqueta. No, por favor. Pedir para la mesa. Quiero que me traigas unos macarrones con tomate. Gracias. ¡Ay, Dios mío! ¡Que esta viene a pegarme! Que se ha levantado de la mesa. Con sus cubiertos y sus cosas. Descalza. Y viene a pegarme. O sea, me está aquí insultando. ¡Ay, Dios mío! Y yo aquí ligando con su marido. ¡Mira, mira, mira! ¡Que se están peleando! ¡Ay, por favor! Claro, si es que no tenemos vergüenza. Venos aquí a cenar con un hombre casado. Mira, se está peleando con el Fergus también. ¡Vaya drama de la vida, por favor! ¿Qué hago? ¡Me están llamando! ¡La mai suscriptora! O sea, me están llamando una suscriptora para irme de fiesta. ¿Voy? Es que estoy aquí en mitad de una pelea. O sea... Bueno, me voy de fiesta porque paso de vosotros dos. Si tenéis problemas... Mira, me está insultando. ¡Este también! ¡Ah, no, no, no! Me está ligando con su mujer ahí. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, mira, me voy de fiesta. Yo no me quiero meter en matrimonio ni historia. Me voy de fiesta a emborracharme hasta que salga el sol. Así que allá que me voy. Pues nada, aquí estamos. ¡Hala! ¡La mala de Mérida otra vez! Oye, estoy empezando a pensar que hay clones o algo porque están todos malditos lados. ¡Señora! Oye, señora, usted me ha insultado así que yo tengo todo el derecho de insultarla ahora. Allá, hermosa de entendimiento. ¿Qué dice? Le grito en su cara. O sea, que antes de estar... Mira, están todos mis hijos fatales de lo suyo. Lo mismo tendría que atenderles, ¿no? Pero bueno, qué leches. Hola, Gastón. ¿Me ligó Gastón? Hace mucho que Gastón no se lía con alguien. O sea, tiene que estar el pobre a dos velas. Ah, muy bien. Blancanieves ha traído la comida del restaurante. ¿Por qué puede? A ver, te voy a insultar en tu cara, ¿vale? Y te voy a insultar otra vez. ¿Vale? Y ya está. Y me da igual todo. Bueno, aquí tenemos lo típico de siempre. Tritón, Elsa Mulán, una cabeza fantasmal. Lo típico. Ya sabéis cómo son las cosas en este canal. Esta señora me está insultando. Ella es a mí. O sea, recibir gritos. O sea, pero ¿qué problema tienes conmigo, niña? Que tú seas tonta y no quieras a tu marido. Porque eres una maldita narcotraficante. Y tienes amantes y de todo. No es culpa de la pobre Blancanieves, ¿vale? No es su culpa. Bueno, como estamos viendo, estas dos se llevan fatal. Pero mal, mal. Echarse una siesta. ¿Tú crees que es el momento de echarse una siesta? Bueno, estamos coquetas. Así que me voy a presentar a Gastón. Y ya está. Presentación coqueta al Gastón. Porque hace mucho que Gastón no se lía con nadie. Y yo creo que estamos coquetas. Queremos abrazar a alguien. Queremos contar un chiste verde. Y queremos tema. O sea, yo creo que es el momento oportuno para que usemos a Gastón. Para salvar nuestras necesidades. Un poco feo esto que he dicho. Pero no pasa ni media. Me está rechazando Gastón. ¿De qué vas, pavo? Me está aquí rechazando con todo el morramen. Iniciado embarazo. ¡No! ¡Otra vez no! Iniciado embarazo. ¡Se han casado! Una tal Belén se ha casado con Peter Pan. No entiendo nada. ¿Algo más ha pasado? ¿Se han casado? Úrsula y Quasimodo. ¿En serio? Bueno, pues nada. Si ha surgido el amor entre ellos. ¿Pero Úrsula no estaba con la hermana de la sirenita? ¡Ay, Dios mío! Vale, ya está. No ha pasado nada más. Bueno, pues nada. Oye, si ha surgido el amor entre Úrsula y Quasimodo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Nadie. Mira, ahora me está aceptando los ligoteos. Eso está genial. El tío este me está como rechazando todo el rato, ¿vale? O sea, no le gustamos nada. Y encima queremos hacer ñiqui ñiqui. O sea, nadie le da lo suyo a la pobre Blancanieves. Pues nada. El tío este es tonto. Me está rechazando todo el rato. Le molo fijo. Este podría ser el principio de una hermosa relación. Blancanieves, estás un poco aluciflipando, ¿vale? O sea, no. No. Contar la historia increíble. Mira, yo que sé. Me está rechazando todo el rato el pavo este. No le gustamos ni a Gastón. O sea, Blancanieves tiene un problema serio para ligar con los hombres en este juego. Yo no sé. Mira, el tío este es tonto. Estoy harta de que me rechace, ¿vale? Me voy a deber esta copa. Yo no sé de quién es. Pero que estoy harta que no para de rechazarme. Y yo aquí intentándolo una y otra vez. Y no hay manera. Este señor con capa y falda. ¿Quién le eches es? Porque todos mis sims deciden llevar falda. Y este encima lleva una capa y lleva ahí una cosa rara. Yo no sé qué es eso. ¿Quién es? ¿Por qué tiene esa cara? Está venido aquí a morir o algo, ¿eh? Madre mía, el Mark. Bueno, aquí en el furor de la fiesta lo voy a dejar hoy. Ha pasado de todo. Nos hemos ido... Al principio nos íbamos con los niños al parque. Hemos acabado de fiesta. Todo el mundo lo rechaza. Nos hemos peleado con una pareja de casados. Yo no sé ni qué ha pasado hoy. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Podéis dejarme vuestras sugerencias para esta historia si os apetece. Y nada más. Suscríbete si queréis si no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!